Sí, efectivamente estoy ahora yo al cargo como máxima autoridad de Liga Deportiva Cantonal de Girón. Exactamente hoy 7 de noviembre se cumple ya un mes de lo que estoy ya al frente de esta institución. Emocionaron mi nombre como presidente, todos los clubes aceptaron, son cuatro los clubes, San Pedro del Pongo, Academia, Sobrinos y Warriors, algo que arrastra ya algunas directivas, si no son todas, de que el apoyo económico que es lo que se necesita para hacer crecer una institución, no se lo tiene. Contamos con un bajo presupuesto por parte del ministerio que prácticamente abarca cargos de la secretaria contadora y un poco de lo que son planillas básicas. Está claro que el trabajo está largo, pero nos metemos a esto para algo, si bien es cierto también estuve incluido en el directorio anterior y por algo se empezó, queremos continuar ahora yo al frente, dar más pasos que hagan que la Liga tenga ese crecimiento que todos queremos ver. Ahora al momento tenemos la renta de la cancha sintética azul, que todo el mundo tiene conocimiento, ese es nuestro ingreso, que de hecho de ese propio ingreso se ha venido pagando a nuestra secretaria de deudas en administraciones anteriores. La fachada no es muy llamativa ahora de Liga Deportiva Cantonal, no es cierto, como quisiéramos que se vuelva a reactivar el deporte, es algo en lo que estamos trabajando, de hecho ahora estamos organizando el campeonato interinstitucional que va a llevarse a cabo desde el 25 de noviembre, entonces poco a poco queremos dar ese movimiento a la Liga para que también genere algún tipo de recurso para poder mejorar las instalaciones. Quisiera que todos tengan en cuenta que la Liga Deportiva Cantonal está queriendo crecer y para eso necesitamos el apoyo de todo un cantón. Todo el cantón hace uso de las canchas y por ende pienso yo que todo el cantón pueda aportar un granito de arena, se ponen a veces tachos de basura, después de un par de semanas ya no aparecen los tachos. Debemos cuidar de las instalaciones de la Liga y no es bonito, no es bonito que lleguen, que vean grafitis en las paredes, botellas de alcohol por un lado, no debemos dar ese aspecto, sino más bien que todos aportemos en mantener limpio este lugar. También entiendo a las autoridades competentes que cumplen su labor, yo he estado en las canchas, he llamado a la policía, han llegado, han mandado sacando a las personas que están libando dentro de los predios de Liga Cantonal, pero lastimosamente el patrullero también no se puede estacionar ahí, no es cierto, toda la noche. Tendrá pues otros lugares que patrullar y sí soy consciente de eso, que ha venido la policía, les ha mandado sacando, pero al pasar de un par de horas nuevamente están ahí, entonces se hace un poco complicado y se hace un poco complicado por lo que están libando y al otro lado de las canchas están niños jugando. ¡Gracias!